Gagito ¡No! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, Tokio! ¡No, Tokio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Queríamos que pasa? Esto va a tocar Tokio Cuando la abuela tú ya murió ni lloraste. ¿Y cómo es que estás llorando por alguien que tú ni conoces? Mira a ver si te calma o quieres que te calme. Es que yo te pongo derechito rapidito. Ridículo. Ridículo.